Estamos viendo, ¿no es cierto?, bueno, ahora tiene que pasar todo en los controles médicos y una vez que pasen los controles médicos, lo vamos a incorporar. No creo que juegue el primer partido, pero bueno, la intención, ¿no es cierto?, es que el 15 de agosto, que es cuando cierre el libro de pases, tengamos todos los jugadores ya inscriptos, y mejor dicho, en este momento están todos inscriptos, salvo, ¿no es cierto?, Echalar que acaba de llegar. El paso de Benedetto por gimnasia de Jujuy, ¿cómo ha repercutido en ustedes? Ya que ahora, bueno, vuelve al fútbol del exterior, pero en Francia. No, realmente sí, y hay una cosa, ¿no es cierto?, que esto que nosotros discutimos, y es una pelea que, a ver, no digo en lo personal, pero gimnasia sí lo viene sosteniendo y muchos clubes del interior lo venimos sosteniendo, y son los famosos derechos de formación. No puede ser que uno, ¿no es cierto?, empiece a cobrar ahora, cuando Benedetto pasa de Boca, ¿no es cierto?, al Olympique de Marsella, o de Marbella, sé de Marsella creo que, y recién vamos a cobrar una suma importante, entonces esto es algo que realmente está mal. Entonces nosotros insistimos que es necesario, y lo venimos peleando en AFA, de que los derechos de formación se paguen aún cuando hay pases a nivel nacional, porque creo que es la forma de reconocer a los clubes que realmente, ¿no es cierto?, ponen su granito de arena y su esfuerzo en formar chicos, que el día de mañana terminan siendo, ¿no es cierto?, los grandes protagonistas, porque en definitiva todos creo que contribuimos, ¿no es cierto?, a la formación de un jugador, me refiero a todas las instituciones, y es bueno que se les reconozca. Por eso es que creo que es importante, en los derechos de formación, este año gimnasia va a volver a cobrar por tercera vez consecutiva, y fíjense que estamos cobrando un año, ¿no es cierto?, de formación, pero es importante. ¿Eso pasa con otros jugadores también? Pasó con Triberio, pasó con distintos jugadores, ¿no es cierto?, que pasaron por gimnasia. Hay que tener en cuenta que el derecho de formación es cuando el chico arranca, no en la escuelita de fútbol, sino en la novena, hasta llegar, ¿no es cierto?, a primera división. ¡Gracias!